¿Cómo la hipertensión lleva a la insuficiencia cardíaca? La hipertensión arterial es una enfermedad común, frecuentísima. Más o menos puede padecerle un 40% de la población adulta. Hablamos de hipertensión, es una persona que tiene cifras elevadas de más de 140 con 90. La hipertensión sin duda afecta al corazón, es su órgano predilecto, al igual que también los riñones. Volvamos a especificarnos a ver cómo esta enfermedad, que es controlable, puede llevarnos a terminar en algo que se llama insuficiencia cardíaca. En el cual el corazón es generalmente grande, dilatado y tiene poca fuerza para el bombeo de la sangre y el paciente tiene mucho cansancio. Bueno, cardiopatía hipertensiva son las complicaciones del corazón provocadas por la hipertensión arterial. Tiene cuatro etapas. Tiene cuatro etapas la cardiopatía hipertensiva. La primera etapa es la etapa en el corazón está normal, paciente hipertenso, pero el corazón no tiene ninguna, ninguna alteración. Bueno, hablo del punto de vista estructural y eso lo sabemos por hacerle a los pacientes un ecocardiograma. Salvo estar así los pacientes hipertensos que tienen menos de cinco años. Tal vez después de cinco años va a ser la presencia de hipertrofia al ventículo izquierdo. Que hipertrofia es el aumento del grosor de las paredes cardíacas. Más de 11 milímetros ya hablamos de hipertrofia. Entonces sí puede ocurrir hipertrofia, sobre todo en pacientes con hipertensión después de cinco años de evolución. Mal controlada, alta. Si su presión está bien controlada y ha estado buena, no debe tener hipertrofia. El examen que comprueba esto es el ecocardiograma. Puede ser que encontremos que la relajación del corazón ya no es normal. Entonces el eco en esta fase de hipertrofia es básico, básico. En el paciente con hipertrofia vemos que su relajación del corazón está bastante buena, conservada. No me puede dar falta de aire, le comento. No da falta. Pero si el eco me da, que aparte de hipertrofia tiene el corazón rígido, con mala relajación, ahí sí está justificada la presencia de falta en el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la etapa 2. Estadio 2 le llaman de la cardiopatía hipertensiva. ¿Qué pasa con el paciente después de 5 o 10 años cuando sigue descontrolado? En esta etapa, en la etapa 3, el corazón muchas veces aumenta aún más las paredes de grosor. Es más carnoso todavía. Entonces vemos paredes de corazón de 13, 14 milímetros a veces súper carnoso. Y está tan tieso ese músculo cardíaco. Para tan grueso que también está rígido, rígido, rígido. Entonces el paciente sí tiene falta de aire definitivamente para hacer los esfuerzos. El paciente no duerme bien, se escapa a jugar por la noche, usa más almohadas, 2-3 almohadas. Y esa fase le llamamos desde el punto de vista médico, fase de insinucia cardíaca. Entonces a este paciente que me llega con falta de aire y cansancio, le hacemos el eco. El eco-verdeurama me da a dir a los pacientes en dos etapas. Uno es el paciente con un corazón grueso, carnoso y con una contractilidad normal, pero una relación malísima, tieso, rígido. Y está el otro paciente que puede tener el corazón grande, dilatado y con mala contractilidad. De modo que cuando un paciente con hipertensión severa, crónica de más de 5 o 10 años, 10 años sobre todo, no llegue con clínica típica de insinucia cardíaca, como llamamos los médicos en este término, yo no puedo estar 100% seguro si su contractilidad está normal o está deprimida. Si es el corazón grueso, carnoso, chiquito, pero mal, duro, tieso, pero buena fuerza, o el corazón grande, estirado, débil. A esta etapa que el corazón ya está estirado y débil, le llamamos estadio 4. El pronóstico es peor que cuando el corazón está grueso, carnoso y tieso. Pero hay pacientes que pasan estas etapas sin mucha molestia y cuando los vemos en la consulta, ya están dilatados, ya están con el corazón inflamado, como por ahí mencionaba. El ecobardiograma doper que hacemos está en toráxico, es el examen apropiado, llamamos gol estándar, con el cual podemos hacer el diagnóstico de que si su corazón está grande, dilatado, estirado, inflamado, con mala contractilidad, o está con un diámetro de un tamaño más o menos normal, pero con buena contractilidad, pero en este caso mala relajación. Es reversible. Hay tratamientos específicos ya para esto. Darle estos cuatro pilares de tratamiento cuesta, porque todo baja la presión. En estos pacientes uno va con un poquito de napril, carverilol 325, espionactona 12.5, ahí vamos al suave, vamos al suave, el paciente va mejorando, va mejorando.